Pero el día de hoy vamos a hablar de una situación que está pasando en la Iglesia Católica y es muy cierta, va a detonar una bomba la Iglesia Católica, ¿por qué? Porque apenas estamos empezando con esto, apenas vamos a empezar, vamos a empezar con esto, si muchos pensaban, oh es que llegó el Padre Fortea a decir, llegó el Padre Fortea a decir que nosotros éramos exagerados, que él con su amor se iba a salvar, que era el amor el que lo hacía, que le iba a salvar al Padre Fortea. De hecho dijo, muchos se han salvado en la historia de la humanidad sin la doctrina, pues está dudoso lo que dijo el Padre Fortea, porque si no reconoces a Cristo como tu Salvador, pero lo supiste, es decir, las personas que nunca conocieron a Cristo, que anhelaban ver al Mesías, pregúnteselo usted, póngase de rodillas una hora, reese todas las oraciones que usted quiera, pero no comulgue, ¿no siente como que le ha faltado algo? ¿O si quieres se lo recuerdo con Jesucristo? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma mi carne y beba mi sangre vivirá para siempre. No dice, el que me haga tres oraciones, no, no, el que coma mi carne y beba mi sangre. Y el sacerdote dijo, no, dijo nunca de comulgar, dijo oración, introspección, ver tu interior, nunca dijo comulgar, nunca dijo dejar de pecar, no, 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 con tu oración. No es lo mismo, mis hermanos, no es lo mismo. Hay una situación, primero vamos a analizar, el arreglo que tuvo el Papa con los africanos, si es cierto que los africanos hicieron el frente del Papa Francisco, pero aquí hay un terrible enfrentamiento, por así decirlo, o hay una terrible diferencia de iglesias, la iglesia de los pobres que... no es lo mismo, mis hermanos, no es lo mismo. Hay una situación, primero vamos a analizar, el arreglo que tuvo el Papa con los africanos, si es cierto que los africanos hicieron el frente del Papa Francisco, pero aquí hay un terrible enfrentamiento, por así decirlo, o hay una terrible diferencia de iglesias, la iglesia de los pobres que es la de los africanos, y la iglesia de los ricos que es la de los alemanes. El Papa Francisco y este cardenal africano llegaron a un acuerdo, donde se permitía que en África no se aplicara la fiducha, la bendición del pecado. Por las cuestiones culturales, por las cuestiones, ya sabía usted, del gobierno, pero el Papa Francisco y este cardenal Ambon llegaron a un acuerdo con todos los africanos, y muchos alzaron las manos al cielo y dijeron, ya está bien aquí, ya hay una unidad, nos separaron, está bien. Y sí, sí estuvo bien en esa parte. Sin embargo, mis hermanos en Cristo, llegan los alemanes, los ricos. La iglesia de los pobres es una, la iglesia de los ricos es otra. En esta parte, los alemanes, que dicen que no, van a acceder al Papa. Y los africanos dicen que van a separarse de... Los alemanes dicen que no lo van a obedecer, los africanos dicen que por su cultura no pueden aplicar lo que el Papa dice. Hay una discrepancia brutal. ¿Por qué? Porque lo que muchos no han notado, es lo que dijo el Padre Santiago ayer en esa parte, las dos iglesias se hacen visibles, las dos iglesias. Por un lado tenemos a los pobres, que el mismo Tucho, fíjese bien, y el Papa también, el mismo Tucho también, los tachan como de retrogradas. Los más retrasados. Los más pobres. Vamos a verlo por aquí, hay una parte muy importante de este artículo para todos ustedes, desde este artículo, donde el Papa y el amigo Tucho dicen que son los más retrasados. Los menos superados, los más atrasados. Estamos muy atrasados y esta gente no entendería la evolución que ha tenido la cultura, según ellos, y la evolución que ha tenido para que se pueda aceptar las prácticas de Sodoma y Gomorra. Aquí, nos guste o no nos guste, el amigo Tucho y el Papa han distinguido perfectamente las dos iglesias. Una iglesia, ¿cómo cree usted que lo llamarían? A un sacerdote, ¿cómo lo llaman a un sacerdote? Que no quiere entender que fornicar entre dos hombres está bien. O que Dios lo quiere. Retrógrada, rígido, antiguo, retrasado, cavernícola. ¿Cómo lo llaman a un sacerdote que dice, no, como Jace Martin, está muy bien, yo creo que estoy de acuerdo. ¿Cómo lo llaman? Moderno, actualizado, avanzado, a la moda. Bueno, lo que yo le quiero enseñar aquí es que aquí hay dos iglesias ya muy marcaditas. El Papa de Santiago, naturalmente, lo dice una iglesia a baja velocidad y una iglesia a alta velocidad, pero son dos iglesias opuestas. Los ricos, que son los alemanes, el mundo secularizado, avanzado, es el progresista, supuestamente, y la iglesia pobre, la iglesia triste, la iglesia que sufre, la iglesia que tiene terribles dificultades como los africanos, son la retrógrada. Porque esta no admite eso, porque dice, es que en nuestro pueblo, en nuestro pueblo esto no se puede aplicar. Pero aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Y en nuestro pueblo sí? Bien, sin que el Papa quisiera, dividió las dos iglesias ya. A ver, en el pueblo africano, en la cultura africana, en las familias africanas, no se puede aplicar el pecado, pero acá sí. No se puede aplicar el pecado allá, pero acá sí. Entonces, nos encasillan en católicos de un nivel y católicos de otro nivel. ¿Se acuerdan lo que pasó con la sustancia? Con el piquete que nos querían, cuando pasó con el asunto, pedían incluso certificados a varios templos para dejar de entrar. Es lo mismo. A ver, los sacerdotes que dicen, no, en mi diócesis, en mi parroquia, no se puede bendecir la fornicación. Y otro sacerdote dice, no, en mi parroquia, en mi diócesis, sí se puede bendecir la fornicación. Y entonces dice el Papa, es que este sacerdote que sí bendice es de un nivel más desarrollado. Es que el sacerdote que no bendice se quedó allá en la era de las cavernas. Ese no, por eso no bendice. La pregunta que yo te quiero hacer y la reflexión es que, ¿cuándo, cuándo se le permitió al católico fornicar? ¿Cuándo? ¿O en qué momento se dice al católico, tú sí puedes fornicar? Tú sí puedes vivir con la fornicación en tu casa. Y ya no es pecado. Cualquier persona te puede decir, no, es que sí es pecado. No te engañes, ya no es pecado. Para ellos, pues, o sea, no para Dios, para ellos. ¿Cuándo se te hizo a ti ver que ya no es pecado? Por ejemplo, un cerdito, un cerdito se come su comida sucia. De hecho, la ensucia para poderse la comer. Un caballo no ensucia la comida. Si está sucia, no se la come. No se la come, está sucia y no se la va a comer. ¿En qué momento, el católico dijo, los avanzados, en qué momento se nos incrustó en la mente eso de decir, bueno, ah, caray, es que antes no se fornicaba y si se fornicaba era pecado. Ahora, ya está bien, ya es normal, es normal. De hecho, usted no puede escuchar eso en el mundo donde usted se desarrolla, donde dicen, es que eso ya se usa, es que así se usa, es que ya es normal. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó de ser pecado a ser normal? ¿Y qué es normal? ¿El pecado es normal? Esto es una bomba que va a explotar en una hora u otra. Muchos católicos se van a empezar a sentir así como que, me voy a hacer para donde me convenga. Esto marca un sisma, mis hermanos. Un sisma que ya está. Por mucho que lo digan, es que los africanos dijeron que no. No nomás son los africanos, hay obispos de Europa que dicen que no. Hay obispos de Europa que dicen, yo no voy a aplicar esto. Los alemanes están... Fíjate, los alemanes, por ejemplo, los alemanes son los ricos. Los alemanes nunca se les prohibió nada. Nada. Con cartitas, con palabras, sí, pero ellos siempre siguieron bendiciendo. Esto que están haciendo apenas, ya tienen tiempo bendiciendo. Los alemanes ya formaron un grupo de laicos que están metiendo la mano con poder en las iglesias. El Papa no los va a frenar. No los puede frenar. Porque ya lo dijo el presidente de los laicos. El Papa tuvo la culpa. Él los metió al sínodo. Y si en el sínodo votan los laicos, ¿por qué en las conferencias episcopales y en las iglesias parroquiales no pueden votar los laicos? Sería una contradicción para el Papa. El Papa se estaría contradiciendo a ti mismo. Cosa que sí lo hace, pero es una realidad. ¿Van a quitar a los alemanes? No. ¿Van a quitar a los alemanes? ¿Quién se los cree? ¿Quién se los cree? Si lo hacían antes, cuando supuestamente no se permitía, ya lo hacían. ¿Usted cree que lo dejen de hacer ahorita? Por favor. Por favor. Seamos conscientes. Esto, esto que va a ver usted que lo sabe, ya lo ha visto muchas veces, pasaba en los templos. ¿Van a ver? Pasaba en los templos. Entonces, si usted cree que si esto antes, que estaba prohibido supuestamente por el Papa, ¿verdad? Se hacía. Y no hubo ninguna corrección. No hubo ninguna medida del Papa. Ahora se va a dejar de hacer. Cuando el Papa le dice, aquí está el templo. Ahí está la prima prueba de que es el templo. ¿Usted cree que el Papa lo va a dejar? ¿Ahora va a corregirlos? ¡Sí, les di permiso! Pero no en el templo. ¡Ay, por favor! A otro gato con ese cuento. Ya hay un sisma grande en la Iglesia Católica. Los católicos de un nivel y los católicos de otro nivel. Ahora, usted dígame. ¿A qué Iglesia va a pertenecer? La Santísima Virgen tenía toda la razón. Nuestra Madre lo advirtió. Nuestra Madre tenía toda la razón. Va a haber dos Iglesias. Una será dirigida por mi Hijo Jesucristo y la otra por Satanás. Esto está que arde y se están definiendo los campos. Por más que lo quieran maquillar, por más que lo quieran, búsquele como quiera. Háganle usted como usted quiera. Los campos se están definiendo. Hay una Iglesia que está dirigida por Luzbel. Una fracción del clero, de los sacerdotales, de los obispos, está dirigida por Lucifer. ¿Cuál? ¿Cuál? La que busca hacer la voluntad de Luzbel. Y está simple. ¿Cómo vamos a saber si hace el cura la voluntad de Luzbel? Vaya a hacer los mandamientos. No fornicarás. No desearás la mujer de tu prójimo. Ahí está. ¿Lo haces? Estás fornicando. Estás en contra de Dios. ¿Y qué dice Luzbel? Sí, fornica. Sí, desde acá. Estás con él. No le busques. Las dos iglesias ya están. ¿Van a competir? Por supuesto que van a competir. Por eso dijo Monsignor Isidro. La lucha es a muerte, mis hermanos.